Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer si con decisión Yo te invito a salir a bailar Dime qué voy a hacer si sin compasión Te niegas a aceptar Mis amigos me preguntarán No sabré qué contestar Pues no sé qué voy a hacer sin ti Ni en el cine Ni en juegos de fútbol Me divierto Si contigo yo no estoy Dime qué voy a hacer cuando llegue a oír Tocar nuestra canción Dime qué voy a hacer sin poder sentir Latir tu corazón Mira cielo Me quieres perdonar Nos podremos contentar Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti